Estas son las normas de distanciamiento que implementó este mes la Universidad Nacional de Singapur, específicamente en un laboratorio, una serie de laboratorios, y son interesantes a analizar. Por ejemplo, dentro de los laboratorios, ellos establecieron máximo seis personas. Además, estableció obligatorio que entre los laboratoristas o los que trabajan en los laboratorios, la distancia sea mayor a un metro, y además implementaron el marcaje con cinta de las posiciones, sobre todo en sitios donde uno más permanece, que son, por ejemplo, las cabinas de extracción, cabinas de humo, que es donde el analista tiene que permanecer. Un tiempo mucho más largo, digamos, durante la jornada laboral. El distanciamiento, el uso de equipos, máquinas como balanzas, cronatógrafos, no podrán estar a menos de un metro en las mesas de trabajo. De igual manera, en otro laboratorio, en un salón o en un sitio de aire limpio, también es obligatorio o implementado en la marcación del piso para que los analistas y los trabajadores sepan cuáles son las posiciones seguras para que permanezcan lo más alejado posible con respecto a los compañeros. Avisos, notificaciones de no más de seis personas y la distancia de mayor a un metro. En las áreas de oficinas, también, de distanciamiento de más de un metro. Se inhabilitaron una serie de sillas. Aquí, por ejemplo, habían tres sillas, se inhabilitaron dos para que solamente haya un usuario que pueda utilizarla. En las salas de reuniones no van a poder estar llenas. Aquí tenemos marcado en el piso lo que ellos implementaron, marcas para poder hacer el ingreso y la salida de forma segura de las instalaciones. Las salas de reuniones, solamente dos personas en salas de reuniones. Anteriormente había espacio para más personas, en este caso será un comedor principal y sillas alrededor. En este caso tenemos cinco sillas alrededor, todas muy bien distanciadas de más de un metro. Con relación a las personas que están sentadas, que también tendríamos acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas sentadas aquí en esta silla. Y en el resto del salón, otras cinco, pero en un total de once personas separadas todas, más de un metro para una reunión. Sin embargo, pues se recomiendan reuniones virtuales preferiblemente. En las fotocopiadoras, la persona que va a estar usando la fotocopiadora va a estar separada del resto de transeúntes, al menos un metro. Por ejemplo, área de espera en recepciones, se inhabilitó las dos sillas, solamente se podrá sentar una sola persona por silla, incluso no al frente, sino en diagonal. Este usuario que se siente con este usuario que se siente. Y lo mejor es no manipular las mesas ni las sillas. De igual manera, en estas sillas que eran para dos o más personas, solamente será para una sola persona. En la recepción, también distanciamiento de menos, o al menos de un metro. Se inhabilitó en la cocina, por ejemplo, ciertos espacios donde las personas podían ingerir alimentos. Entonces, se inhabilitaron esos espacios y se marcaron para que no haya demasiadas personas en la cocina.